Gracias a la vida Que me ha dado tanto De todos sus seres Que cuando los abro Perfecto distingo Lo negro de blanco En un alto cielo Su fondo es echado En las multitudes De hombre Y de amor Gracias a la vida Que me ha dado tanto De dos sonidos Y en la vez de dar yo Con letras palabras Que pienso de claro Padre amigo hermano En la luz Alubrando La ruta del alma De que estoy yo Gracias a la vida Que me ha dado tanto Y ha dado la marcha De mis pies cansados Así la noche Cidades en chacos Playas en desiertos Montañas en llanos En la casa tuya En la casa tuya Tu cachetú Cuando miro fruto De cerebro humano Cuando miro Bueno Tome De Poder Malo Cuando miro En el fondo De tus ojos Claros Gracias a la vida Que me ha dado tanto Y ha dado la risa Y me ha dado llanto Así yo distigo Día de quebranto Estos materiales Que forman mi canto El canto de ustedes Que es mi mismo canto El canto de todos Que es mi propio canto Gracias a la vida 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 ¡siú! 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 ¡siú!